Desde Digital Characters os presentamos nuestra serie de tutoriales para la creación de personajes 3D. Os desvelamos algunos de los secretos más usados en producción para construir topologías limpias. Métodos de exportación de tus esculturas creadas en programas como ZBrush a programas convencionales de 3D como Maya. Mostraremos trucos para mejorar los detalles de tus esculturas como telas, arrugas y desperfectos. Los últimos métodos para la creación de texturas, materiales realistas como piel, madera, metal o tejidos. Aprenderás a optimizar los motores de render más usados en la industria o los más punteros en el tiempo real. Accede ahora a más de 30 videotutoriales por tan solo un euro. Nos fijaremos en las diferencias a tener en cuenta cuando modelamos un personaje realista o cartón. Podrás ver flujos de trabajo para modelado poligonal, escultura y retopología apta para producción. Echaremos un vistazo a los dos programas más usados en la creación de texturas, Substance y Mari. Además de trucos para despliegue de UVs. Creación de cabello 3D con Maya X-Gen e Interactive. Tanto pelo largo como pelo corto. Verás nuestros métodos para desarrollo visual tanto para estilo realista o más estilizado. Y también motores de render como Arnold o Cycles en Blender. Conoce más a nuestro tutor, que ha trabajado en las cinemáticas de los videojuegos más conocidos, anuncios de grandes marcas o películas de Marvel y DC. Además de haber sido instructor de 3D en los centros de formación más valorados o las universidades de mayor prestigio en España. Si lo prefieres, puedes recibir clases online por 12,50 euros a la hora. Síguenos en las redes, consúltanos tus dudas y si estás convencido, accede hoy a nuestra web digital-characters.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!